La crisis inmobiliaria ya empezó a partir del 1 de agosto del 2024. Un gran cambio en el sistema inmobiliario que va a afectar el precio de las casas, la industria real estate y va a venir la próxima crisis inmobiliaria posiblemente más grande que hemos visto en los últimos años. ¿Por qué estoy diciendo esto? He estado ya horas buscando en ChagPT preguntas y respuestas y ahora se las voy a tener que decir a ustedes. ¿Por qué la Asociación Nacional de Real Estate tuvo que pagar 1.800 millones en una demanda que alegaba que la comisión de los real estate estaban infladas y que esto restringía la competencia del mercado inmobiliario en los Estados Unidos? Déjame te explico esto a detalle. ¿Por qué tiene que ver esta demanda con la próxima crisis inmobiliaria? Y la razón, mi gente, que el que no conozca su historia está obligado a repetirla. Es un dicho viejo y no es por gusto. Así que síganme hasta el final para que no se pierda esto porque aquellos que no se apuren y compren pronto va a ser casi imposible en unos pocos años. La verdad de qué es lo que va a pasar nadie sabe pero después de esta investigación que yo hice por lo menos estoy avizorando qué es lo que va a pasar. Nada, y si usted quiere saber sobre real estate y qué es lo que necesita para comprar una propiedad y quiere saber cómo invertir y ganar dinero en bienes y raíces póngase like, suscríbase al canal y si usted es uno de los que llega hasta el final tiene preguntas, yo personalmente las voy a estar respondiendo. Bueno, en este momento si usted va a YouTube bueno, esto es en inglés y esto es más bien para nosotros los Realtor he estado haciendo búsqueda y bueno, todo el mundo está hablando sobre los nuevos cambios y los ajustes que se está haciendo en el MLS inclusive hasta en Canadá también estuve viendo algunos videos que también hay grandes cambios porque esto posiblemente afecte la economía mundial para aquellos que me siguen y son real estate acá está un sumario de qué es lo que va a pasar oficialmente y bueno, aquí hay un artículo que si usted también lo puede hacer búsqueda lo puede googlear pero pausa este video y va a estar viendo todo esto que no voy a ir porque para la mayoría de los consumidores que están viendo este video esto realmente no es importante esto es más importante para nosotros los Realtor pero yo les voy a resumir en otras palabras, ¿qué está pasando? desde hace mucho tiempo, estamos hablando de quizás poco antes de 1990 pero por más de 30 años el vendedor cuando quiere vender su casa por lo general es porque tiene equity de casa es decir, ha ganado dinero es quien ha pagado la comisión de la persona que representa al vendedor y el Realtor o el agente que trae al comprador y siempre ha sido negociable de que si tú quieres vender tu casa tú puedes exigir, pedir, como quiera que se diga de cuánto tú vas a ofrecer tanto al Realtor o agente que te está representando y te va a poner la casa en mercado como el agente o Realtor que te va a traer el comprador para que finalmente te compre la casa siempre ha sido negociable negociable, nosotros siempre decimos 1%, 2%, 3%, 6% usted decide si quiere vender con nuestro equipo así que si eres vendedor, pues bueno siempre busca tu mejor oferta nosotros estamos abiertos parece que no va a haber un Realtor que te pueda dar mejor oferta que nosotros porque para nosotros lo más importante es ayudar a las personas en real estate la comisión, por supuesto, que todo el mundo trabaja por dinero pero pasa a un segundo plano primero para nosotros es que más personas nos recomiende para poder ayudar a más personas realmente me siento identificado con aquellas personas que quieren vender y comprar y hacer su sueño americano en este país bueno, y gracias a todas esas personas que nos han confiado aquí te enseño unos cuantos diplomitas que nos han dado y por eso hemos estado en el top 1% de todos los Realtors en Nevada volviendo al tema la comisión siempre ha sido negociable pero antes de 1980 ¿qué pasaba? ¿y qué cambió? que a partir de los 1990 como que se declara oficial aproximadamente se hace como un estándar que un vendedor pagaba entre 5 a 6% del valor que se vendiera la casa y esto no es que lo estoy diciendo yo porque nosotros los Realtors nos podemos meter en problemas por esto pero es lo que dice ChaGPT acá que es lo que según yo estuve investigando con ChaGPT y es por las razones que se está haciendo la demanda pero vamos a ver qué más dice ChaGPT porque es interesante y la pregunta que usted se tiene que hacer es bueno, ¿por qué hubo ese cambio en 1990? ¿se acuerdan lo primero que le dije del que no conoce su historia? pues lo más probable es que vuelva a repetirla y de esa historia es la que ChaGPT me estuvo contando y yo se la voy a decir porque alguien le tiene que decir y esto que voy a estar hablando acá no lo he escuchado en ninguno de los videos que he estado escuchando de los supuestos gurudos real estate que hay en todos los Estados Unidos por supuesto yo consumo mucha información como usted está consumiendo para enterarme de qué es lo que está pasando como les decía, ¿qué fue lo que pasó? la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios acordó pagar 1.800 millones para resolver una demanda que alegaba que las reglas vigentes inflaban artificialmente las comisiones de los realtors y restringía la competencia del mercado inmobiliario de los Estados Unidos el acuerdo también incluye cambios significativos en cómo se manejan las comisiones en el sector inmobiliario la Asociación Nacional de Realtor ya no exigirá a los corredores es decir, a los agentes inmobiliarios que ofrezcan compensación por adelantado a la gente del comprador en las listas del MLS puede ser un punto acá porque mucha gente no sabe qué cosa es el MLS todos los realtors tenemos una base de datos eso es el MLS que es por sus siglas en inglés Multiple Listing Services que es donde cuando usted nos contacta para vender su casa nosotros le tiramos fotos y la ponemos ahí que es donde Silo, Realtor.com, Trulia todas esas websites compran la base de datos nosotros los realtors cuando sacamos la licencia tenemos que pagar a ese MLS una membresía para que nosotros, fíjate esto nosotros ponemos los listings ahí y también le ponemos una membresía para poder ver todos los listings que ponen todos los realtors bueno, Silo, Realtor.com y todas esas websites también pagan una membresía para que ustedes puedan verlo ahí ellos hacen publicidad, se hacen famosos y ustedes ponen su información ahí y Silo nos la vende a nosotros los realtors y así como Silo se ha hecho millonario nosotros pagándole a Silo para que nosotros después llamarlo eso para eso es tema para otro video el tema es que esa plataforma antes ponía ahí donde nosotros los realtors podíamos ver cuánto era que nos íbamos a ganar es decir, que si a usted le gustaba una casa ahí me decía a todos los realtors oye, usted se va a ganar el 2, el 2.5 el 3%, el 4%, lo que sea que estuviera ofreciendo de antemano el vendedor o sea que el agente del comprador ya no tenía que negociar la comisión porque ya prácticamente te decían oye, tú te vas a ganar una comisión solamente tráeme al comprador y ahora con estos cambios según esto dice que al quitar esa comisión del MLS entonces permite que los vendedores negocien directamente con los agentes del comprador es decir, si yo estoy representando un comprador ahora yo tengo que hablarle al agente del vendedor y negociar mi propia comisión también dice que, bueno, se han eliminado requisitos de cómo suscribirse a varios servicios de listados MLS y ahora se exige que los corredores o sea, los agentes de los compradores formalicen acuerdos escritos con sus clientes ¿qué quiere decir eso? ahora si usted viene a mi oficina o a cualquier realtors pues tiene que firmar un contrato donde usted tiene que pagarle al realtors por el servicio de ayudarlo a comprar esa casa desde que salió esa demanda o sea, en noviembre del 2023 yo vengo hablando de eso solamente mira, este video tiene 820 vistas hace 8 meses atrás dice, demanda de la Asociación Nacional de Realtos se van a ver publicadas los futuros compradores de casa yo lo estoy aviserando ahí y miren, si usted no le da un like aproveche y dale ese like ahora, púmbata eso me ayuda grandemente aprovechando un pequeño comercial pero para que ustedes vean que yo lo estuve diciendo hace 8 meses atrás y ahora estoy más seguro que nunca por todo lo que me dijo ChagPT que no lo sabía en aquel momento ahora me confirma mucho más de lo que les voy a estar diciendo en unos minutos le invito, les voy a dejar el link aquí abajo para que puedan ver qué fue lo que pasó en esa demanda con más detalle pero ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar seguimos aquí entonces con ChagPT dice, estos cambios representan una reforma significativa en el mercado de vivienda con el potencial de reducir los costos para los compradores y aumentar la transparencia y competencia entre los agentes inmobiliarios ojo con esto porque esto que está diciendo ChagPT acuérdate que ChagPT lo que hace es buscar la información que hay en la prensa y un poco que lo traduce y pone en sus propias palabras pero ahora mismo les voy a enseñar cómo esta información se contradice y qué cosa es lo que yo digo que se contradice cuando dice que con el potencial de reducir los costos para los compradores reducir los costos para los compradores es la parte que han vendido en este juicio pero que realmente no es porque ahora lo primero que nos están enseñando a nosotros es a preparar un contrato porque oficialmente los compradores tienen que pagar lo que va a aumentar son los costos para los compradores y posiblemente dice que la transparencia y la competencia entre los agentes inmobiliarios eso posiblemente no sé la verdad esta última partecita no va con esto porque quien único va a estar ahorrando dinero aquí es el que el que supuestamente quiere vender supuestamente ¿por qué te voy a decir eso? porque ahora nosotros los agentes somos los que vamos a negociar la comisión pero mira la pregunta que le hice yo a ChagPT porque hay que saber la historia mi gente le pregunté ¿desde cuándo el sistema actual ha estado funcionando de esta manera? dice el sistema de comisiones en el sector inmobiliario de los Estados Unidos ha operado de una manera bastante estable desde la década de 1990 durante este tiempo las comisiones de los agentes de bienes y raíces se han mantenido generalmente alrededor del 5 al 6% dividida entre el agente del comprador y el agente del vendedor esta práctica se hizo habitual porque los listados de vivienda incluían ofertas de compensación cooperativa entre los agentes de ambos lados de la transacción la reciente reforma y el acuerdo resultante representa algunos de los cambios más significativos en este modelo desde hace más de un siglo este cambio apuntan a reducir las comisiones y aumentar la transparencia ahora si lo dijo bien a reducir las comisiones probablemente pase eso ¿quién sabe? ¿por qué digo quién sabe? te voy a explicar en unos minutos por lo mismo que dice ChagPT y usted puede sacar la conclusión porque de nuevo ellos extraen textos de lo que dicen por ahí artículos y un poco que lo traducen ahí es donde yo le pregunto a ChagPT y le digo ¿cómo se negociaba las comisiones antes de 1990? ¿y por qué se hizo el cambio de que el vendedor pagara la comisión a la gente del comprador? aguántate que estamos llegando a la parte buena dice papelito almacenado en gaveta ya en este momento todo se guarda online y todo se hace con firmas electrónicas pero en aquel momento tenían que firmar 500 papeles y todo era posiblemente con cuño y bueno a la antigüita y según tengo entendido los contratos se escribían a máquinas a tecladas en algunos de los casos pero dice que este cambio hacía que el vendedor pagara la comisión de la gente del comprador se adoptó para simplificar las transacciones y hacer más atractiva para los compradores al reducir los costos iniciales que debían enfrentar al asumir el vendedor estos costos se facilitaba el acceso a la propiedad para los compradores especialmente para aquellos con menos capacidad de ahorro inicial además este modelo ayudaba a asegurar que los agentes del comprador estuvieran motivados para mostrar y vender propiedades ya que su compensación estaba garantizada esta palabra es clave ayudaba a asegurar que los agentes del comprador estuvieran motivados para mostrar y vender propiedades no les decía que el que no conoce su historia tiene riesgo de volver a repetirlo la pregunta es ¿por qué no estaban motivados los agentes para enseñar casas? ¿por qué no habían realtors en ese momento que representara a un comprador? antes lo que pasaba era que si usted quería vender una casa yo la listaba y si usted estaba queriendo comprar una casa llamaba al representante del vendedor y estaba prácticamente en manos del abogado del diablo ¿por qué? sí porque cuando uno firma contrato con un vendedor a quien yo estoy representando al vendedor y yo estoy tratando de negociar por parte del vendedor así que el comprador pues iba a tener una desventaja y lo que estaba pasando mi gente es que nadie estaba comprando porque eran muchos abusos muchos los gastos que tenían que pagar una casa de 300 mil está pagando el down payment que sería de un FHA 3.5% sería 10.500 dólares más aproximadamente del 2.5 al 3% vamos a poner que otros 9.000 dólares en costo de cierre y también tenía que pagar el 2.5 o el 3% o lo que sea que tiene que pagar ahora por comisión que serían otros 9.000 dólares mi gente eso hace que se desestimule la posibilidad de poder comprar una casa y eso va a hacer que va a cambiar el sistema inmobiliario en poco tiempo eso fue lo que me llevó ahora a hacerle la siguiente pregunta o sea que se hizo para estimular el desarrollo del mercado inmobiliario porque no se vendía muchas propiedades díceme Chas PT sí exactamente la adopción del modelo donde el vendedor paga la comisión de la gente del comprador en Estados Unidos se realizó para estimular el mercado inmobiliario este cambio ayudó a reducir las barreras de entrada para los compradores especialmente aquellos que quizás no tenían la capacidad inicial suficiente para cubrir todos los costos asociados con la compra de una propiedad incluyendo las comisiones de los agentes inmobiliarios es decir lo que está pasando ahora ya pasó en el pasado y la razón por la que el vendedor estaba pagando la comisión del agente inmobiliario del comprador es porque nadie compraba casa no se podía mi gente mucho dinero dice al hacer que los vendedores cubrieron estas comisiones se incentivaba más a los compradores a entrar al mercado aumentando así la demanda de propiedades esto no sólo hacía las transacciones más atractivas para los compradores sino que también beneficiaba a los vendedores ampliar el pool de posibles compradores para sus propiedades este modelo buscaba en parte reactivar y mantener dinámico el mercado inmobiliario en momentos donde podría estar experimentando lentitud o estancamiento entonces le hice esta pregunta entonces antes el comprador pagaba la comisión del agente inmobiliario más los costos de cierre más el down payment de la propiedad dice antes de 1990 era común que los compradores en el mercado inmobiliario estadounidense enfrentaran diversos costos al adquirirle una propiedad estos costos incluían no sólo el pago inicial o sea down payment y los costos de cierre sino también las comisiones de los agentes inmobiliarios este conjunto de gastos podía representar una barrera significativa para muchos compradores potenciales especialmente para aquellos con recursos limitados al cambiar el modelo y hacer que los vendedores pagaran las comisiones de los agentes del comprador se buscaba aliviar parte de la carga financiera inicialmente de los compradores o sea lo mismo que hemos estado hablando mi gente yo no sé qué es lo que va a pasar pero está claro y muy claro de que esto va a disminuir el mercado yo en lo particular en este momento no lo veo con muchos problemas y le voy a decir por qué al final de todo esto lo único que se está cambiando es que en el MLS no se ponga ya predeterminado que el vendedor está dando esa comisión pero anyway el vendedor va a tener que dar la comisión porque si no no va a poder encontrar tantos compradores el realtor que está representando al vendedor es quien lo representa a él es como que decir que tú tienes un problema y tú para resolver ese problema tienes un abogado para ser el acusado y el acusador no cada persona tiene su representante ese representante estudió real estate y lleva más de 30 años recibiendo como una idea de que esto es lo que se está ganando por ayudar a ese vendedor ese vendedor por lo general fue un comprador compró se está ganando 100 mil dólares bueno que le dé un poco a la persona que le está ayudando a sacarle ese dinero pues entonces yo creo que es un win-win y eso es lo que pasa en cualquier negocio tú estás ayudando y en la parte de esto ahora lo que se quiere y es una de las cosas más importantes que usted se tiene que llevar en este momento lo que se quiere es que el realto que está representando al comprador llame y negocie esa comisión y ahí es donde tiene que prestar atención mi gente porque ahora no puede usted estar buscando a su primo a su hermano o al tío que se sacó la licencia de real estate tiene que buscarse cinta negra en real estate porque ahora si usted va a mi oficina ojalá de cualquier realto ya la asociación nacional de realto ha pasado unos contratos para que usted firme mira señor comprador mire este documento dice que por ayudarlo ya usted a comprar la casa yo cobro esta cantidad de dinero puede ser fijo puede ser por ciento una cantidad de dinero normalmente ha sido por por ciento pero yo le voy a decir no te preocupes señor comprador que yo voy a tratar de hablar con el vendedor y voy a tratar de que usted no tenga que pagar eso que el vendedor sea quien me pague mi comisión y que trate de pagar parte de los costos de la compra como siempre ha sido también voy a tratar de si puedo conseguirle un poco de costo de cierre lo mismo que hasta ahora se estaba haciendo se puede hacer simplemente que soy yo el agente tuyo que tengo que hacerlo es por eso que usted necesita un buen agente negociando porque si no mi gente usted va a estar metido en un juicio con varios realtos por ahí porque al final ese realtor no te pudo conseguir ese dinero del vendedor y entonces le va a empezar a reclamar a usted por nueve mil dólares eso así usted no haya comprado la casa yo espero que en esos acuerdos diga que si no compra la casa pues no tiene que pagarle pero hay mucha gente abusiva mi gente y es una de las cosas que yo hago real estate es para ayudar a la comunidad a que esas cosas no pasen y bueno como mismo te digo eso te digo que nosotros los real estate tenemos que ganar dinero porque si no cuál es el motivo de ser real estate como usted me imagino está trabajando en algún lado y va a hacer trabajo y le pagan un dinero pero ojo porque esto en dependencia con quien te caiga y yo todos los días me llegan clientes que vienen de otros realtos porque no le fue bien porque no necesariamente usted tiene que tener un título universitario o tener posgrado de maestría como las que yo cursé y eso le va a hacer falta en este momento gente que estén preparados para eso y eso son cosas que usted tiene que darse cuenta buscar esas personas que estén preparadas yo les puse porque yo siempre lo digo pero nunca lo he enseñado y estuve buscando desde que yo estaba en la universidad los posgrados que estaba haciendo una maestría en negociación en administración de empresas y aquí saqué algunos de los certificados que encontré recientemente desde allá desde cuando estaba haciendo mi carrera de un posgrado en relaciones públicas este otro posgrado en negociación y también posgrado en liderazgo organizacional así como otro posgrado que después recibí mi título de ingeniero pues tuve que hacer esos posgrados para poder hacer la maestría que quería hacer cosa que no pude al final terminar porque si no no hubiera podido salir de mi país porque para aquellos que saben que yo soy cubano en Cuba si tienes muchos estudios pues no te vas a querer dejar salir y eso fue una de las cosas que tuve que sacrificar pero ya lo que me faltaban unas cuantas clases para poder terminar la maestría y la mayoría de esos posgrados los pude obtener cosa que me sirvió mucho para después poder ayudar acá y en poco tiempo estar en el top 1% porque a diferencia de la mayoría de los realtors que se habían hecho realtors empíricamente yo tenía ventajas en negociación en relaciones públicas en ventas en marketing gracias a los estudios previos y eso mi gente me ha hecho la posibilidad de ayudar a mucha más gente profesionalmente sin estafa de la forma correcta de lo que usted realmente se merece y eso es lo que yo me di cuenta que el mercado no tenía y posiblemente por eso es que en este momento la demanda tan grande que ha tenido que pagar la asociación de real porque mucha gente están ahí en esos puestos sin tener preparación universitaria y mi gente para nada estoy presumiendo de este título universitario porque también como le digo una cosa le digo la otra yo he aprendido más en este país por videos de youtube libros que me he leído que lo que es mismo que estudié en la universidad pero indiscutiblemente si fue un gran paso de avance en cómo ser profesional el hábito de estudio más que nada y bueno muy buenos profesores doctores en negociación que pude adquirir esas clases de podcast me ayudaron mucho a que mis clientes tengan muchas más ventajas que otros que no tienen esas habilidades entonces si usted está queriendo comprar una casa o vender una casa sepa que posiblemente si no se busca una persona que pueda negociar bien esos costos de cierre o esa comisión ahora mismo pudiera representar mucho dinero a la hora de la compra de una casa yo no lo veo tan complicado porque yo voy a seguir utilizando las mismas negociaciones cada vez que a usted le guste una casa yo voy a pedir ese dinero al vendedor y el vendedor pues tiene que adaptarse al sistema simplemente que usted tiene que saber que es un nuevo contrato nuevas reglas y que en el mundo de real estate solo el que tiene esas habilidades es el que va a sobrevivir muchos realtos se van a ir porque no muchos realtos tienen la habilidad de negociar no muchos realtos cuando empiecen a ver que va a disminuir su salario van a quererse mantener en el mercado porque no tiene la habilidad para negociar no sé si han visto los videos de cuánto le hemos ahorrado a nuestros clientes por acá miren esto en esta casa pudimos tener un ahorro total de 62 mil 100 dólares miren esta otra en total entonces fueron casi 53 mil dólares miren esta otra 45 mil dólares se le ahorró en la negociación esta otra en total fueron casi como 18 mil dólares y hay muchísimos más ejemplos que estaríamos haciendo una obra de video casi todas porque nuestra misión es ahorrarle y negociar para nuestros clientes bueno mi gente se tenía que decir y se dijo ya te están avisados estuve diciendo que el momento de comprar siempre fue ayer nunca esperes porque cada vez la inflación sigue los casas van a seguir subiendo de precio eventualmente si bajan de precio las casas es porque el mercado está muy malo y la crisis ya llegó y cuando hay crisis mi gente la gente en el 2008 2009 no todo el mundo compraba compraban los que tenían dinero cash y me estoy seguro que mucha gente que está viendo este video no tiene 300 mil 400 mil dólares para comprar una casa en cash eso ha sido todo por hoy voy a hacer dos saludos rápidos a aquellas personas que llegaron hasta el final voy a leer los comentarios de dos o tres personas porque este video se me hizo un poquito largo bueno aquí tengo a esta persona que pasa carabaza dice un día atrás las casas son para vivir no para hacer negocio quien dijo que las casas las casas son para vivir no para hacer negocio mi gente usted la naranja la utiliza para lo que usted guste la quiere hacer dulce se la quiere tomar en jugo se la quiere jugar pelota la casa siempre ha sido un negocio y también las puede usar para vivir pero eso es a gusto pero bueno aquí hay de todo y para todos pero aquí te doy un like mi amigo dice cronos cross y si fallece o se acudenta y al ser discapacitado de la tercera edad ya no pagan podrían sacarlos de su lugar o ser acusados los dueños arrendatarios por su condición no entendí bien esa pregunta pero me imagino que es sobre un video que yo hice sobre usted puede rentar las casas como un residential care home si muchas cosas pueden pasar pero esas cosas se hacen con licencia y bueno la persona que lo hace tiene que tener todo un procedimiento de que pasa cuando estas cosas pasan y ya por último voy a ver esta de Jesús López dice suena muy bien en mi caso con una propiedad pagada y una con mortgage y las dos en renta tengo posibilidades de comprar un fourplex hola Jesús si es cuestión de hacerle una estrategia de mercado llámanos y con gusto te podemos ayudar a hacer esa estrategia a ver que se pudiera hacer a ver que analizar caso por caso a ver si le conviene o no los números al final son los que hacen sentido ¿verdad? pero habría que analizarlo bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas y si usted está queriendo vender o comprar una casa en los Estados Unidos llámanos porque le podemos buscar un realtor en su estado en su idioma eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.